Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Un nuevo día, estamos aquí con nuestra cita. Mi nombre es Teresa y bueno, hoy vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera. Vamos a hacer una canalización para ver qué mensaje tienen los ángeles para ti en el día de hoy. Luego empezamos con tu lectura, pero antes déjame decirte que sería conveniente que me acompañaras, que me acompañes, que no te vayas. Tengo una sorpresa para ti que luego te la voy a explicar. Bueno, pues vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles para ti. Los ángeles tienen un importante mensaje para ti en el día de hoy. Experimentarás éxito tras éxito, victoria tras victoria y avance tras avance. Dejarás de sentirte agobiado, preocupado, para sentirte realizado en todos los aspectos. Tu vida está cambiando y comenzarás a experimentar suerte y buena fortuna. Muchos de vosotros estáis enfrentando actualmente un estrés, confusión y noche sin dormir. Aquí estoy para reemplazar tu estrés por claridad, tu confusión por comprensión y tus noches sin dormir por un sueño tranquilo. Te bendeciré a ti y a tu familia con éxito, abundancia y buena salud. Todo lo que necesitas hacer es confiar en mi plan. Tener fe de que las cosas se van a dar. En esta semana estará llena de increíbles milagros. Noticias emocionantes, avances importantes y aún más bendiciones. Haré que cosas buenas sucedan en tu vida y en el trabajo que realizas. Tu vida seguirá mejorando y tu vida amorosa también florecerá. Repite, Dios está conmigo. Dios es seguro. El enemigo no puede interrumpir mis planes. Yo traeré salud a tu vida, libertad y muchos avances. Haciendo lo que tú no puedes hacer, estos milagros superarán los límites de lo natural y sucederán de forma sobrenatural. Declaro que Dios hará todo colocándome en la cima. Dios sanará tu cuerpo, tu mente y relaciones. Aunque te hayan dicho que no tendrías éxito, que no lo mereces, que hayan intentado impedir que recibas lo mejor. Debes saber que las promociones y bendiciones vienen de Dios y que Él te lo va a dar todo. Sigue creyendo. Estoy a punto de bendecirte con tantas bendiciones que será abrumador. Conozco la información en tu expediente médico, así como tu situación financiera. Veo a las personas. Conozco la magnitud de tus preocupaciones. Y te escucho atentamente. No te defraudaré. Este es el momento de cambios positivos y de mejoras en tu vida, porque algo bueno ya está en camino. Estoy a tu lado y te protegeré donde quiera que vayas. Permaneceré contigo hasta que todas las promesas que te hice se cumplan. Dios es más grande que cualquier desafío que enfrentes. Él está trabajando en tu beneficio, incluso mientras duermes. Al bueno se acerca a tu camino. Bueno, buenas noticias, buenos momentos, buenas relaciones, buena salud y muchas bendiciones. Repite. Dios está conmigo. El Señor dice que este Dios es un rey y tú eres su hijo. Queda claro por qué. Cristo te dijo que recibiría su reino. No importa lo que el futuro te reserve. Recuerda que Dios es más grande y más fuerte que cualquier cosa con la que estés lidiando. Si te sientes abrumado, agobiado, entrega tus preocupaciones a Dios, tus dudas, tus miedos, porque Él es capaz de manejarlos. Hay un propósito para ti. No debes de ignorar este mensaje. Dios está conmigo. Bueno, pues este ha sido el mensaje canalizado de tus ángeles para ti. Reflexiona sobre esto. Y ahora vamos a proceder a la lectura general un poco sobre el trabajo y la economía. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Aquí nos hablan de justicia como algo que tú estás esperando que se va a hacer justicia y te va a ser entregado, te va a ser dado. Algo que te han quitado, algo que tú estás esperando sobre un juicio. Pero no te preocupes, tú ten la seguridad que lo que es tuyo, lo que a ti te pertenece, nadie te lo puede quitar, te llegará. Lo que te pertenece, lo que es tuyo, por justicia divina, te llegará. Noticias, noticias que nos van a llegar. Un nuevo trabajo en marcha. A otras personas se les termina. Aquí hay una terminación de un trabajo que no se renueva o un negocio que se cierra, algo que se termina y algo nuevo que empieza a la misma vez. Algo termina y algo se empieza. Para algunos terminarán algo, cerrarán con algo, otros no será el caso y empiezan con algo nuevo. Ciclos, cambios de ciclos, movimientos, movimientos. Para muchos vamos a empezar a ver la luz ya al final del túnel. Mucha energía. Vamos a tener energía, bastante energía para afrontar situaciones y sobre todo el día a día. Porque a veces nos encontramos con personas que no están muy bien intencionadas y que nos pueden estar fastidiando porque aquí alguien os ha provocado algún tipo de malestar. Os ha decepcionado una amistad, o alguien en el trabajo puede ser un superior o puede ser compañeros de trabajo que os han decepcionado. No te preocupes que vienen momentos de satisfacción y momentos de ver tus sueños que se cumplen, que se hacen realidad, que empiezas a caminar, que empiezas a fluir. Porque hay una energía muy, muy elevada para algunas personas y esto hace que atraigamos todo lo bueno, todo lo bueno que el universo tiene para nosotros. Nos llega dinero, nos llega abundancia, nos llega fortuna, nos llega bastantes bendiciones. Así esto es a modo general, también recordar que esto es una lectura general, que no puede aplicar a todo el mundo, que las cosas se dan cuando nosotros estamos preparados. Mientras que no estamos preparados no van a llegar. ¿De acuerdo? ¿Y qué es estar preparado? Pues es tan simple como vibrar en un nivel alto de energía y sobre todo estar preparado mentalmente con lo que pensamos, mucho cuidado con los pensamientos, que los pensamientos se hacen realidad, las palabras son decretos que se hacen realidad y se autocumplen y las emociones. Cuando todo eso esté alineado, pensamiento, palabra y emoción, serás lo máximo, porque atraerás a tu mundo físico todo, todo lo que quieras. Por cierto, hablando también de decretos, os digo que tenéis al final de este vídeo, mirarlo porque es un vídeo de decretos, donde os enseño que es un decreto. Os enseño a decretar y os enseño unos decretos maravillosos para que la abundancia y la prosperidad no solo lleguen a vuestra vida, sino que se queden para siempre. Así que mirarlo. Como te he dicho, viene prosperidad, viene abundancia y esto llegará para las personas que estéis en conexión con la fuente, con Dios, como lo queráis llamar. Me da igual. Cada persona se siente cómodo con un nombre, pero es que el nombre no importa, el nombre da igual. Algunos vais a tener que consultar con algún profesional, algún tema de documentos y de papeles. Para poner en marcha, pues, alguna cosa que necesitéis, cada uno tendrá, su circunstancia será completamente diferente. De acuerdo, continuamos, vamos a seguir. Bueno, comenzamos con las personas que estáis solteros, solteras y que no tenéis ninguna relación. Empezamos tema economía y trabajo. A ver, nuevos retos se van a presentar, ¿eh? Y se te presenta el triunfo. Vas a tener que tener determinación para llevar adelante esos retos. Pero estás atrayendo la prosperidad a tu vida. Esos nuevos retos te van a atraer bastante prosperidad. Para que la prosperidad, digamos, se manifieste, te están diciendo que necesitas una planificación, que planifiques, que planifiques lo que quieres para tu vida, que planifiques lo que quieres conseguir, que planifiques tus objetivos, que planifiques metas, que planifiques. Y esa planificación te va a ayudar a saber y averiguar los pasos que tienes que ir dando y los logros que vas consiguiendo. Pero si esa planificación no existe, no sabes cuál es el siguiente paso que tienes que hacer para conseguir realmente tu meta, tu objetivo o tus sueños. No podemos dedicarnos a vivir o a sobrevivir con lo que va llegando. Planifica. También te están diciendo que muchos tenéis que hacer alguna formación o alguna capacitación. Y con esto, cuando tengáis esta capacitación, esta formación, lograréis hacer unos trabajos excelentes. Vais a ser unos profesionales excelentes en la disciplina que elijáis. El tema material lo vas a ver satisfecho dentro de poco tiempo de una forma mágica inesperada. Y te dicen que practiques el agradecimiento. Cuando tú agradeces, infinidad de bendiciones llegan a tu vida para tener más cosas por las cuales estar agradecido y agradecida. Se aproxima un futuro muy, muy enriquecedor. Te dicen que dejes de controlar la realidad. O sea, que organizes y que sigas tus pasos. Pero que no trates de controlar todos los hechos o de querer tener controladas todas las situaciones. Deja que las cosas fluyen. Deja a la voluntad divina actuar. Pero organizate un plan de acción importantísimo. Vas a rodearte de personas nuevas, de personas diferentes y muy positivas. Que te van a ayudar a conseguir lo que quieres conseguir. Bueno, vamos a ver ahora el tema sentimental. Tú hace poco que has dejado una situación. Has dejado una situación atrás por una decepción. Sigues con esa decepción a cuestas. Y puede que te cueste más abrirte a nuevas personas, a nuevas posibilidades, a nuevas relaciones. Hay que pasar a la acción. No se puede uno quedar esperando a que el amor llegue o nos llame a nuestra puerta. No tengas tantas dudas, tantos miedos. Deja atrás lo que ya no te sirve. Lo que ya no te hace falta en estos momentos. Va a aparecer el amor. Claro que aparece. Y aparece ya mismo. Ahí vas a empezar una relación romántica. Sí que antes te dicen que moldees un poco tus pensamientos. Que pares un poco esos pensamientos tan negativos que tienes en cuanto a las relaciones sentimentales. Pero te vas a encontrar, como se suele decir, con la horma de tu zapato. Vas a encontrar con una persona afín a ti. En gustos, en aficiones, en espiritualidad, en muchas cosas. Es una persona que vas a crear una empatía muy rápida. Una conexión muy rápida. Vas a tener la sensación como que a esta persona la conoces de siempre, de toda la vida. Porque es una conexión mágica. Una conexión bendecida. Muy, muy, muy intensa. Vas a vivir una relación muy intensa. Estate preparado o preparada para lo que viene. Que es algo maravilloso. Bueno, y ahora vemos cómo estamos. Las personas que estáis en una relación o tenéis pareja. Primero vemos tema economía y trabajo. Algunos sueños se van a hacer realidad. Dicen que es momento de moverse deprisa. Suspirad con alivio y tranquilidad porque no te va a faltar el trabajo. No te va a faltar el trabajo. Hay movimiento y traslado. Traslado de viaje. Viaje por trabajo. Y oportunidades. Vas a tener oportunidades de hacer cosas nuevas, diferentes. Cosas que no has hecho hasta ahora. Algunos vais a tener algún premio por vuestro trabajo, por vuestra labor. Vais a recibir también un ascenso. Vais a cambiar de puesto de trabajo dentro de la misma empresa. Un trabajo, digo, un puesto mucho más importante. Y eso trae nuevos recursos en forma de dinero. Por ese cambio, por ese ascenso. Y es como un reconocimiento que te has ganado por tu labor. Por tu trabajo de muchos años. Por tu constancia, por tu buen hacer. Entonces, has ido sembrando, sembrando. Y ahora es el momento de recoger los frutos. Algunos vais a hacer algunas transacciones económicas. Como algún tipo de inversión. Vais a invertir en algún producto. Vais a invertir en algo. Y eso va a traer un éxito financiero increíble. En las inversiones. Pero también te dice que emplees los recursos con control y con sensatez. Un poquito de cuidado. No nos volvamos locos cuando aparece el dinero. De forma tan repentina y en abundancia. Y ahora vamos a ver cómo está la relación sentimental. Esto es para los que estáis en pareja. Estás con dudas sobre tomar una decisión. Quieres tomar una decisión. En un pasado tú has estado un poco como, no sé, un poco queriendo cerrar una etapa. Están queriendo terminar algo, concluyendo algo. Pero porque otra cosa nueva empieza. Una etapa nueva. Una etapa nueva muy diferente. Hay un cambio brusco en la relación. Bastante brusco. Tú tienes mucho amor por tu pareja. Sientes bastante amor. Tienes una conexión muy importante. Tu pareja es muy importante para ti. Muy importante. Importantísimo. Tú también lo eres para tu pareja. Tu pareja tiene sentimientos de amor hacia ti. Y la relación va a avanzar. Va a coger otro paso. Estaba como muy parada la relación. Como un poquito enfriada. Pero va a coger otro dinamismo. Porque tu pareja estaba ahí un poco como, como con alguna duda. O puede que le diese un poco miedo al compromiso. O tuviese algunas ataduras familiares. Algo que le impedía avanzar en la relación y tomar una decisión o tomar una determinación. Pero esto se ha terminado. Empieza a, digamos, a tomarse más en serio la relación. Mucho más en serio y con más compromiso. Va a haber más compromiso en la relación. Va a pasar a ser una relación mucho, de mucha más conexión, de mucha más unión. Hay mucha conexión, hay pasión, hay, bueno, esta relación, digamos, que va a ser más comprometida de lo que ha estado siendo hasta ahora. Bueno, pues esta es tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar algunas dudas. Comentaros también que en las pantallas finales, cuando termina este vídeo, tenéis un vídeo de los decretos. Os enseño que es un decreto y a decretar. Y os enseño unos poderosos decretos para traer la abundancia y la prosperidad a tu vida. Es importante que veas este vídeo porque te va a cambiar la vida. Los decretos son muy potentes para que llegue la prosperidad y se quede en tu vida. Bueno, y ahora te voy a comentar lo que te dije en un principio que tenía una sorpresa para ti. Estoy regalando una lectura personalizada totalmente gratis a todas las personas que queráis participar. Lo podéis hacer de la siguiente manera. Tenéis que estar suscritos al canal. Si no estás suscrito, pues puede ser ahora buen momento para suscribirte. Bueno, estar suscrito al canal, dejarme un comentario debajo de este vídeo y un like. Ya con eso estarías participando de esta lectura totalmente gratis que estoy regalando. Regalo una lectura a la semana. En la pestaña de este canal de comunidad, ahí es donde se queda publicada la persona que ha sido la ganadora de esta lectura gratuita. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.